Patricia Rodríguez, experta en temas energéticos, dijo que las fuentes hídricas del país aportan a la producción nacional de las fuentes renovables, por lo que es importante resguardarlas. Parece que Nicaragua, como se ha dicho anteriormente, es rica en recursos naturales renovables para generación eléctrica y para otras fuentes de energía también. En el caso de las fuentes hídricas, digamos, se utiliza ya. Nicaragua tiene unas plantas que generan con agua, que son plantas de propiedad pública, que son las más grandes del país, pero también hay varias plantas que se utilizan para generar energía hidroeléctrica pequeñas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos tipos de plantas? Una, trabajan con embalse, es decir, represan el agua y, digamos, administran esa agua durante el año de manera que puedan guardar agua para la época seca, es decir, la época de verano, que aquí es bien severa, ¿verdad? Y recogen el agua durante el invierno. En el caso de las plantas pequeñas que no administran o no construyeron un embalse, entonces esa se le llama filo de agua. ¿Por qué? Porque utilizan la energía, utilizan el agua, perdón, en la medida que va corriendo. Es decir, utilizan los cursos de agua y si tienen agua que va corriendo, entonces puede generar. Digamos, ese es el aprovechamiento que hay ahorita en Nicaragua desde hace muchos años. Rodríguez dijo que la energía a base de las hidroeléctricas representan el 17% de la producción nacional en renovables. Aproximadamente el 17%. Eso, digamos, en verano disminuye porque, digamos, no llueve y, como le decía, los embalses y los cursos de agua disminuyen, pero se incrementa durante la época de invierno. Pero en el caso de las hidroeléctricas grandes con embalse, el agua que se recibe en invierno también se administra y se planifica para que pueda ser utilizada en verano y no acabársela en verano, ¿verdad? Pero la ventaja que hay en Nicaragua es que en verano entran otras fuentes, no solo hidroeléctricas, hay otras fuentes disponibles y traen escala que, digamos, compensa la disminución de la generación hidroeléctrica. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.